Predicados en listas. Para acceder de forma efectiva a los elementos de una lista, a veces se utiliza un predicado. Un predicado es una función que toma como parámetro un objeto de la clase contenida en la lista y produce verdadero o falso como salida. Los predicados se usan para procesar sólo los elementos de una lista que cumplen una condición determinada. Por ejemplo, el método removeAll elimina todos los elementos de la lista que cumplan el predicado. Un predicado se puede definir con una función o sobre la marcha con una expresión lambda. La expresión lambda tiene esta forma. Una variable que representa el objeto, por ejemplo, obj a la izquierda. Luego este símbolo especial compuesto del signo igual seguido del signo mayor y a la derecha la condición sobre esa variable. Por ejemplo, si tenemos una lista de objetos de clase issrObject, esta expresión recuadrada en rojo, donde x es una variable que representa un objeto, es verdadera para todos los objetos x que cumplan, signo igual mayor, la condición de que su tipo sea agente A. Y lo que hace la sentencia removeAll es quitar de la lista myList todos los objetos que cumplan esa condición, o sea que sean de ese tipo. Este otro ejemplo, findAll, crea a partir de la lista myList otra lista overlits con todos los elementos de la lista myList que cumplan la condición indicada por el predicado que sea. La interval completa de list puede encontrarse en su referencia. He puesto un enlace en los comentarios al vídeo.